Te platico un poquito, mira, fui funcionaria pública desde muy joven, yo entro a la Universidad de Guanajuato, estudio la licenciatura de Administración Pública, y desde que estudio pues empiezo a trabajar, y mucho antes también fui emprendedora, tuve una tortillería, y le entraba a todo, porque no hay cómo saber, vaya. Y después entrando, yo creo que en el segundo semestre yo ya formaba desde la prepa parte de Acción Juvenil, entonces pues ya traíamos el tema de apoyar, de que queremos, de los buenos ciudadanos, que es la formación de nuestro partido. Y entro por el servicio social a la oficialía mayor, y luego entro a registro civil, y luego entro al Instituto de la Juventud Guanajuatense, y me toca ser funcionaria, y luego voy a, me toca en el IEG, me metí al IEG, dije, ¿sabes qué? En el IEG es por examen, varias personas concursan, y entonces todavía me llena más de satisfacción de ser, de concursar un lugar ahí y poder obtenerlo. Y con ello me llevaba de satisfacción, porque la gente siempre acudía con su servidora, y a mí me encantaba atender, y me acuerdo que mi jefe me decía, ¿por qué siempre tienes mucha gente formada? Yo le digo, no sé, le digo, no sé, porque mis compañeras hacen lo mismo, pero las personas están de este lado. Yo quiero con ella, a la que me atienda. Y de hecho hasta yo les decía, si gustan pasar con mi compañera. No, nos esperamos, y yo, bueno. También estuve trabajando en el, en Secretaría de Desarrollo Social Humano, ahí nos tocó en temas de estadística, de levantación, en la política pública, de impulso social. Entonces me ha tocado ser funcionaria, me encanta el trato con la gente, en cuando llegué al DIF, yo creo que fue algo de, como se dice, valga en mis meros moles. ¿Por qué? Porque la comunicación fluía. Siempre he sido una persona que le gusta meterse detrás de. ¿Por qué? Porque también me gusta que si uno está solamente mandando, no, no hay cómo vivirlo y decirle, vente, vamos. Oye, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se siente ciudadano? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo vamos? Bien. Oye Marlene, en el DIF me tocaba muchísimo. ¿Cómo ves? Necesitamos esto, mira. Ah, vamos a apostarle. Siempre estuvimos de la mano con la esposa de nuestro gobernador, con el gobernador, y al día de hoy el DIF que tenemos, un DIF fuerte, un DIF sólido, es gracias a la mano de empresarios, de nuestro gobierno del estado, de nuestros ciudadanos. Gracias.